MÚSICA 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 Un eficaz operativo llevado a cabo por la jefatura de policía de Montevideo, resultó gravemente debido a un sedicioso. El desconocido resultó ser José Alberto Mujica. MÚSICA MÚSICA ¿Cuál es su nombre? José Alberto Mujica. Eleuterio Fernández Widover. Mauricio Rosencóf. Estos tipos no pueden hablar con nadie. Y nadie puede hablar con ellos. Son sediciosos subversivos. Traidores a la patria. Perdieron la guerra, Pepe. Ustedes ya no son presos. Son rehenes. Por favor, ¿dónde estamos? MÚSICA Papá. Hola. ¿Cómo están, mi amor? Qué linda sorpresa. Hola, Nato. Hay alguien que quiero que conozcas. ¿Sí? Voy a ver a mi hijo. ¿A quién? José Mujica. Lo siento, pero su hijo no se encuentra disponible. ¿No está acá? No dispongo de esa información. ¿Y dónde está? Entendíamos que Barro mató en su momento. Ahora lo vamos a volver locos. ¡No voy a pensar! ¡No voy a sacar carajos! Se olvidaron de nosotros. Y en este momento lo que más lo puede ayudar es dormir a la noche. Yo necesito dormir, doctora. ¿Es creyente? ¿Es creer en Dios? Si Dios haría esto. Yo hice lo que hice porque creía en lo que hacía. Puede ser que no venga acá. Pero cuando pase... Yo sé con la cruz que cargo. Pero usted... Usted sabe el peso de la suya. Maniposa. ¡Cállate! Vos tenés que resistir. Y nadie, nadie te va a sacar lo que lleva dentro. Y ustedes querían cambiar el mundo. Te das. Te das. Te das. Te das. Te das. Gracias por ver el video.